Si yo fuera Maradona, viviría como él, si no fuera Maradona, frente a cualquier portería, si no fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, dijo este es mi amigo, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona, saldríamos de Ovisión, para gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, no la tuya ni resuérdala, toma, dale, yo haga bola, ahí te vas, síguela, esa,